Música Ok, aquí arde, almas sucias a mis espaldas, líneas bravas, cuarentena edición, escucha esto, ok, mira. Bienvenidos a Epidemia Mundial Z, una era donde los ateos rezan por un virus procedente de la naturaleza, que contagia más rápido que Usaquín, llegando a línea de meta. Sin ser atleta, el boli me dice entrena, pasáis pena, peor confinado entrena, salir de casa ahora es la mayor condena, evita tocar monedas, a tu familia consuela, pues sin trabajo no hay pelas, hay esperanza en que la palma vibre. Fumando más cigarros desde que no está el verde, sonando simple, no llegas a mi alcance, ambar corre más que esos linces, sacad el cincel, esto será un hecatombre. Dios a madre avisó por la codicia del hombre, avaricioso y pretencioso, disparo silencioso al jeque, señor Sánchez esto está que arde, espabilaste tarde, acepta tus errores, mascarillas van y vienen, nos ocultan los datos reales, la realeza robando millones. Se palpan el ambiente, que necesitamos lentes, y para los políticos no se aplica un ERTE, hoteles ahora son hospitales, gatos pasean por la calle, cualquier excusa nos vale, esto no entiende de edades, COVID los sufren los débiles, puedes tener 19, problemas en los pulmones, apoyo pa' esa gente. Yeah, paz y respeto.